La naturaleza que demuestra mi ley en estos días y cuál fue la excusa que usó ayer tanto la UCR Rodrigo de Loredo como el PRO para no acompañar la reforma a la ley de decreto de necesidad y urgencia que decían no, este es un gobierno débil, tiene menos de 40 diputados, entonces no cambiemos la ley de decreto de necesidad y urgencia es decir, que mi ley pueda seguir gobernando por decretos de necesidad y urgencia y vos decís, sí, tiene 39 diputados, pero lo que consiguió ayer es todo esto, consiguió bajar a los radicales, al PRO que para el PRO era la oportunidad para condicionar a mi ley de acá el 20, 25 mínimo porque qué pasa, es esto que vos decís, ellos solos tienen menos de 40 diputados y para sostener cualquier veto necesitas 86 y en estos meses que vimos que mi ley logró vetar dos leyes, nada menos que la de universidades y la de jubilaciones digo, temas súper sensibles, logró sacar la ley bases, con el RIGI incluido, que fue súper cuestionado logró sacarle el blanqueo, tiene a los gobernadores súper preocupados con el presupuesto son los propios gobernadores los que le están rogando a mi ley que avance con el presupuesto te digo, cuando escuchás esto de, no, mi ley es un presidente débil, hay que sostener estamos sosteniendo una ley y hablando de que la gobernabilidad del país depende de una ley de Cristina Kirchner que desde el 2006 hasta acá viene siendo fuertemente cuestionada incluso por Patricia Bullrich que impulsó un proyecto mucho más duro del que pretendían sacar ayer los diputados pero es lo que vos decís, logró comer con promesas, porque encima son promesas pero espera, espera, quiero entender una cosa, porque a lo largo del día yo fui viendo primero se veía que, ya está, el PRO entrega, uno sabe que el PRO entrega después de Loredo, bueno, había radicales con peluca, radicales moderados y un grupito que se fue, bueno, ese grupo de Loredo sabía que podía entregar después sale una nota en la política online diciendo que el gobierno se reunió con Lilita Carrió y Lilita Carrió estaba dispuesta a cambiar el voto de los... y después dice que le empezaron a morder peronistas bueno, salieron los peronistas con peluca ayer, que para mí fue la gran novedad lo de la reunión con Lilita, la verdad es que lo traté de chequear y altas fuentes Lilitas, Lilitos, me dijeron que no, que eso no sucedió de hecho ellos estaban ahí, digo, en la sesión todo pero sí, la gran novedad fue lo de los peronistas que se comió no solo a los peronistas de Jalil, que si querés eran los que todos esperábamos se bajaron 10 o 9 de Unión por la Patria además eran diputados de Mendoza, que no tienen gobernador eran de Neuquén, digo, fue muy potente, digamos, lo que mostró ayer Javier Millet porque uno intuye que ahí las negociaciones las llevaron adelante Lisandro Catalano, vicejefe de gabinete, junto con Martín Menem y lo raro es que en el gobierno se vanaglorian de que hubo rosca, hubo, si querés... pero no tengas dudas pero ellos que decían, no, la rosca, el toma y daca hay una oficina donde hay un mapa, con diputado por diputado que no se viene por el lado y dice, ¿dónde están los puntos débiles? vamos y hablemos con este, vamos y hablemos con otro pero totalmente y los tipos están operando con inteligencia, ¿no? y entonces... y dos de Zamora, dijimos y dos, eso estaba buscando y los dos de Zamora, de Santiago del Estero y después, a veces no entendés por qué es que ceden porque vos hablás con los radicales con peluca te pongo un ejemplo, catalano fue a Tucumán catalán, le digo catalano siempre, no sé por qué catalán fue a Tucumán con Karina Milei, armar, viste que ellos están armando la libertad de avanzar en esa provincia ¿vos lo viste al radical con peluca, campero, ahí en esa foto? no si los llegan a poner en la lista que la veo difícil porque ellos aspiran al purismo al 100% los van a poner en un lugar que no van a entrar o en Misiones, hay otro radical con peluca que es de Misiones el que suena fuerte, no digo que vaya a pasar pero el que suena fuerte por parte del gobierno para encabezar la lista de Misiones es la Nari entonces con suerte a ese radical con peluca lo ponen tercero de ahí a que entre, suerte entonces decís bueno, por ahí les da popularidad, nadie sabía quién era campero hasta que pasó lo de los 5 radicales con peluca a ver, hay algo de fondo de esto más allá de la fortaleza del gobierno que hoy es fuerte y mañana no las cosas cambian pero hoy es fuerte que lo que está discutiendo es algo importante que es cómo funciona el poder en un país qué significa el decreto de necesidad de urgencia que si vos olvidemos detalles técnicos el decreto de necesidad de urgencia es darle al ejecutivo un poder que debería ser del parlamento entonces la forma en que está regulado eso actualmente es que tiene el poder ejecutivo mucho poder puede pasar por encima del parlamento casi en todos los aspectos cuando Cristina era opositora a Menem quiso regularlo regularlo de verdad pero cuando Cristina pasó a ser oficialista lo que hizo fue aplicar hacer aprobar lo que dije ahora cuando Patricia Burris era opositora quería regularlo regularlo de verdad ahora lo que quiere es que esto siga así porque ella es la que gobierna de esta manera unos y otros van avalando que el Congreso tiene facultades muy chiquitas o sea que mañana gana ponle Guillermo Moreno o Grabois y va a decir decreto de necesidad de urgencia y a cantarle a Gardel porque este es el régimen es lo que le decía el día de mañana gobierna Juan Grabois te hace la reforma agraria por DNU y a quien le vas a ir a reclamar y a cantarle a Gardel entonces vos tenés ahí una situación donde estás legitimando mandato tras mandato unos y otros porque se supone que el PRO a ver el kirchnerismo nunca pecó de republicano el kirchnerismo nosotros queremos todo el poder y me rompo ¿qué quiere decir PRO? ¿propuesta republicana? claro o sea el PRO baja las banderas que es la gran novedad de este tiempo que los pocos republicanos que habían porque a mi ley la república a cristina la república se suponía que Macri tenía Macri Burry tenía una bandera que era la república la están arriando por poder entonces finalmente uno es crítico de la corte suprema porque no se expide respecto de esto pero flaco dejate de hinchar las pelotas bueno ¿algo más Débora? no que ayer hablaba con los lilitos y me decía esto que vos me decís estamos naturalizando algo que es inconstitucional por esto dependiendo de quien tiene el poder y al final del día evidentemente no les molestaba la herramienta del DNU sino quien la usa esa herramienta totalmente como tantas otras cosas como no les molestaba no es que querían la libertad de prensa sino lo que querían era la libertad de prensa contra el que está en el poder ahora que yo estoy en el poder ya no me gusta yo estoy esperando que me que vayan que den marcha atrás con el decreto que regula la ley de acceso a la información pública 8.42 minutos de la mañana cerramos antes de darle pie a Yami diciendo que yo por lo menos banco a los mandriles es decir estamos de acuerdo con los mandriles nos quede como nos quede la parte trasera es un animal que nos cae muy simpático el tipo anda ahí caminando con el culo rojo que se yo este íbamos al íbamos a los zoológicos y lo veíamos y estaba ahí y te pedía algo le dabas yo estuve viendo para ¿el León está? claro conozco a tu padre para algo que estoy preparando de laburo me puse a ver varios documentales de mandriles están buenísimos googleen hay uno de National Geographic ¿cómo definirás al animal? como con mucha cautela y empatía ¿es un animal cauteloso y empático? me genera eso ¿el animal es así? hasta donde lo vi los documentales me parece está bien pero no lo que no entiendo es ¿a vos te genera eso? a mí me genera eso ¿a vos te genera cautela y empatía? sí ¿pero cómo es un bicho inteligente? no lo sé no podría llegar a firmar le faltan un par más tenemos que hablar con un especialista en mandriles 8.43 minutos